Todo el mundo lo vea Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Desembarco de la Sirena Y vamos a hacer El puzzle que se encuentra aquí Que es la... Ahora no me acuerdo El ascenso de Abaddon Ey, desnicado, ¿qué tal estás? Sí, yo siempre estoy rodeada de barcos No sé cómo me lo hago Bueno, empezamos por este punto de aquí Al principio tú no tienes plan En el principio estaba por el otro lado, sí Donde está el barquito Es que este puzzle nunca lo he hecho La entrada está en el otro lado Aquí es ¿Qué? Aquí sí Esta es la entrada Bueno Digo, mejor me traigo la Mesmer Sabes, por si nos caemos O lo que sea Lo he traído yo también Así tenemos dos portales Vale ¿Era el palo o la roca? Eh, al palo Y del palo a la roca Creo que la entrada es esta de aquí Haciendo un puzzle en directo La primera va y no sabemos ni por dónde vamos Por aquí Tenemos otro palo ahí Otro mástil O sea, hasta la primera parte sí que sé llegar Hola, Lone ¿Qué tal estás? Pues mira, aquí estamos haciendo un puzzle Pues las paticas de la nana esta Espérate Ya no puedo ir por ahí O sea, aquí está O sea, aquí está O sea, aquí está Bien, y aquí tenemos pues como sería la primera parte, ¿no? Que está el cofre. ¿Habías de coins aquí o si te caías, te caías? Yo creo que hacías un respawn o algo, no sé. Nos han puesto una habilidad especial en la C. Sí, en la patita esta, ¿no? La bota. Vale, era a partir de aquí que dije, entonces esto sigue. Muy bien. Sí, le he puesto por algo. Sí, sí. ¡Ay, ay, ay, ay! Sube, maldita. Sube, las patucas que no te llegan. Hostia, me he quedado atrapada. Pues espera de recargo. Vale. Y voy. Cosas del de recta. Hostia puta. Aquí me has dado el checkpoint. Quiero ganar más rápido. ¿Se puede ir así? Ah, coño, pues sí. Es verdad. Es verdad. Es verdura. Uy, si el puzzle de las monedas, estas putas, hubiesen sido así. Bueno, sí, porque teníamos un respawn también, pero... Tenías que pagar por... No. Por cierto, que yo me voy a poner... Eh... A velocidad. Aquí está. Es que está muy alto, ¿no? Pocos. No se puede subir o no. Mira, ahora nada ha hecho falta. Hostia puta. Es que torpe. Si normalmente, cuando suelo hacer vídeos y nadie me escucha, suelto una de tacos cuando me caigo, ¿no? No se puede subir o no. No se puede subir o no. Si normalmente, cuando suelo hacer vídeos y nadie me escucha, suelto una de tacos cuando me caigo. Más divertido. ¿Dónde estás tú? Vale, por aquí... ¿Te has subido al barril o qué? ¿Te has subido al barril o qué? Es que tengo las paticas muy cortas. No es complicado, pero es un poco lioso. Eso sí que es verdad. Creo que este es el primer salto de fe. Sí. Sí, lo que no sé es para dónde... Quédate aquí, si acaso. Vale. ¿Era ahí? Sí. ¿Era ahí? Sí. Vale. 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 Vamos a meter todo Que enciendo el mío Y lo A ver si saben por dónde ir Más o menos Vale, aquí Para que nadie se me pierda, ¿vale? Lo hemos hecho así Voy a bajarle el volumen a esto Claro, aquí si tú no te pones a investigar realmente Tampoco no es que sea algo llamativo Que te diga, ay, pues aquí hay un puzzle Creo que tenemos que subir A lo que tenemos detrás Es la roca esa, ¿no? Creo que sí Pues ya estamos bastante altos, ¿eh? Bueno, aquí parece que hay un cofre ¿El segundo respawn? Tiene pinta Oh, sé de una buena utilidad para esto Puede ser, sí La roca que tenemos delante, ¿no? Aquí tiene que ser Es que no puedes subirme Creo que era aquí Subiendo por el mástil ahora Pues sí Creo que sí Vale Dime si no puedes subirlo o lo que sea Te hago el portal Un tempo una vez más Vale Coño El orgullo te puede ¿Dónde estás tú? Aquí arriba, ¿lo quieres o lo vas a intentar otra vez? Sí, porque así ya ponemos tiempo Arriba Gracias De nada Ahora creo que era el pano, sí Mucho te has lanzado tú Sí, pero he llegado al otro lado Si sigues el mástil Llegas a la roca Creo que es al mástil ese que tenemos delante Si no, no podemos subir 37 de cooldown del portal El mío está plantado Entonces ahora se desplantará en un rato Vale Que van pilotes En pelotas sí va el personaje Como le estoy cambiando la build A 7 segundos ¿Era al palo o al barril? Yo creo que del palo al barril, ¿no? Es que al barril se podría llegar también Pues sí, se llega Y luego hay otro mástil aquí Y a la roca esa O sí que se llegaba de sobra Así, ahora empezamos con las setas No sé qué decirte Si es hacia adelante O por ahí Vale Lo peor de este puzzle Es que si el planeador se abre Te traiciona bastante Y no me gusta mucho Bueno Seguimos por aquí Creo que era la madera de atrás ¿Qué madera de atrás? Porque yo me he caído aquí Ah, ¿dónde estás? Sí, se me ha ido un poco la mano Justo donde estábamos antes En el... Vuelve para atrás ¿Te ves? Joder, qué malo, Lichi Pues sí Gracias ¿Dónde? ¿Atrás? Ahí, sí Sí Sí, es por aquí El mástil, ¿no? No hay mástil Sí, este Tenemos macetas por aquí La piedrecita Aquí Estamos súper callados Concentrados Haga punto del mástil Aquí Voy a poner el... Ah, pues lo hemos puesto a la vez Gracias por ese follow ¿Te has caído? Ah, no, estás ahí Gracias por ese follow ¿Quién has ido? Lleva la pantallica No me sale Ahora esto era lioso Esto es lioso Creo Creo que eran las setas de la derecha Quédate aquí por si acaso Vale Igualmente siempre podemos bajar Digo yo No se llega a esas Yo creo que son... Yendo a la que he ido yo Llego hasta aquí Espera que puedo Oír eso Sí, es la que tenemos Enfrente Creo Vale Sí, es por ahí Luego sigues ¿Ves? Ya sigo, ¿eh? Hostias Pues es más alto de lo que pensaba Este puzzle Vale 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 Y ahora creo irá también al Masty Porque la piedra no sé si se... Hostia Me pasé Me pasé bien pasada Tengo el portal plantado Si esperas Sí, voy subiendo Leche La sarquita Estás ahí eufórica Hija Pero bueno Llegaríamos, ¿eh? Lo que pasa es que yo me he quedado corta Me han visto a mí hacer el salto Sí, por eso Hombre, es entretenido Un rato ¿No será la seta esa que tenemos aquí? O en la seta que tenemos ahí delante O yo qué sé Esto es un... Uf Altos de calidad A ver A ver Las orejitas que tienes Creo que ya Sí Vale Es que la... La ratilla se me da con las orejas Pues usarlas como Dumbo A ver A ver Uy, ahora Que se chocaba todo el tiempo Uf Pues sí Hemos llegado ya Esto es al final Vale Vale Statistically speaking Ole, ole This is rather rare Ascenso de Abaddon Y ya pues tenemos el punto de dominio ganado ¿No había unas jafas de Bulls Caddy? Ah, pues no sé ¿No sabía? ¿Aquí en la esquina? Aquí ¿Aquí dónde? ¿Dónde estás? En la punta del mastil O sea, del espolón Bueno, no Es un mastil combo Que así se la enseñas también a esta canta ¿De verdad? Que están las gafas ahí Y no había que tirar en algo abajo Me tiro primero yo Por si acaso Vale Sí, porque desde aquí arriba Es que no se ve nada Con toda la niebla esta No me miréis el puco No, ya te lo miro yo Vamos arriba del todo O simplemente era llegar abajo Con las gafas y punto Pues es que no veo nada especial donde aterriza A ver Solo hay agua O sea, yo me voy de cabeza Sí, sí Sí, sí Es con mastil Maestro submarinista Con mastil O sea, que me ha dado el logro también Pues genial Pues ya está Pues ya hemos acabado Bueno, a ver Charquitos Esto era el vídeo de esta mañana Porque es que no me da tiempo a hacer más Son las doce y media Así que me voy a comprar Y nos vemos esta tarde con el shot Así que más y mejor Luego, ¿vale? Y tenéis el vídeo este Lo voy a subir Al canal de YouTube Así que un besito Pa' todos Hasta luego